Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Soy Aurasin y por fin puedo anunciaros que me he creado una cuenta de OliFans. Soy un artista drag española, por lo que a este canal subiré muchísimos temas relacionados con este. Tutoriales de maquillaje, pelucas, outfits, actuaciones, vendréis conmigo a trabajar de DJ, sesiones de fotos, muchísimos consejos y muchísimas cosas más. Si quieres empezar en el mundo del drag o simplemente te da muchísima curiosidad lo que hay detrás de esto, este es tu sitio. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!